Esta travesía Let's go Maputo se limita a la hora de romper su bumbum Tu vas más caliente que su bumbum Enséñame si tienes latitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Amájame, se vuelve más mucho de whistro Súbese el temperamento, dame el movimiento Lento, lento y ya lo rompe, rompe, rompe Baby, ya Rompur, rompe, rompe Rompur, rompe Tengo ya Rompur, rompe, rompe Rompur, rompe Rompur, rompe bothers muy villanos Rompur, rompe Rompur, rompe Rompur Boy, chili paưỡiolitro de atras Buscando las gas y getting mad No Vielen promise, todo eso que traes What you rabia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!